buenas noches quiero mandar otro vídeo hablando de conceptos un poco de filosofía y ese post por yo no lo conozco lo vi alguien más lo mandó y me encanta lo que dice que unas cosas más importante que aprendió de un persona mayor de origen Cherokee Stan Rushworth que habla sobre sobre lo de los blancos decir que tengo derechos y los indígenas pensando que tengo obligaciones pensando que tengo esos derechos y que tengo esas obligaciones al pasado presento a los futuros y el planeta mismo y más que nada quiero decir es es algo que es muy importante para mí muchos colegas a veces me cuestionan por qué haces cosas gratis o por qué estás grabando vídeos y para mí es bien importante pensar lo que podemos dar no estoy haciendo algo increíble para el mundo y nada más el mensaje es que debemos estar pensando siempre lo que podemos dar no tomar y en un mundo cargado con problemas políticas y mucha gente buscando su lado de la discusión yo creo que es importante pensar en lo que podemos dar y como maestros el bueno es que tenemos mucho que dar tenemos diario oportunidades de dar a nuestros alumnos y enseñar ese modelo enseñar esa manera de vivir y compartir eso con nuestros alumnos muchas gracias por seguir a mi canal de tec edu tips no solamente es tecnología a veces es pedagogía filosofía y otra vez ahí en los comentarios si tienen sugerencias para vídeos ha llegado varios y muchas gracias por seguir el canal